Una viejita cogió una mototaxi aquí en el estadio, o sea, afuera, la Murillo. Una mototaxi, lleva más llave. Cuando llevaba la patisa, la viejita, ¿cuánto te dejo? Y el mototaxi, señora, dos mil. La viejita le dio mil. Señora, son dos mil, la viejita, ahí tú no venías en la moto, con tu maricón. Tremendo concurso de perros. El perro, el perro que más hiciera el amor a la perra, se ganaba una canasta de comida para puro perro. Bueno, hay treinta perras participando, todas en su casilla con el trasero afuera numerada. El perro que más copia perra, se ganaba una canasta de comida para puro perro. Ahí en el perro participante, el primer perro, un perro lobo, se sube, una perra, dos. Una perra, dos perras, tres perras, cuatro perras, cinco perras, seis perras, siete perras. Ahora anda el perro lobo por el momento. Ahí viene un perro bóster. Aquí en Colombia hay bóster. Ahí hay bóster. Sí, sí, enrasado con caballo. Se sube una perra y la gente está esperando. Ya, ya, ábrete, mete, mono. Hay un perrito pequiné. Trae medio lapicero afuera. Está que se come solito. Trae medio lapicero afuera. Le pusieron tres banquetas porque no alcanza. Ahora se sube una perra, dos perras, siete perras, quince perras, diecisiete perras, dieciocho perras, diecinueve perras, veinte perras, veintisiete perras. ¡Va ganando el perrito pequiné! Nadie esperaba más nada. En ese locutor mira para allá y dice que allá viene un perrito todo llevado de la malparidez. Parece que tiene la pálida. Parece una radiografía. Da un paso hacia adelante y siete hacia atrás. Parece una resisi. Y como que de buen pellejo porque la brisa está que lo parte en dos. Un carro lo atropelló. ¡Tombeo! Y allá viene en el aire y cae arriba a la mesa de inscripción. Lo bajaron y le pusieron el lapicero en la pezuña. Nombre y apellido y número del Cisbe. Sasni Rodríguez. De Baranoa, Atlántico. Sí, vení salo. En Soledad dos mil. Sí, señores, perritos a concursar. No creo que aguante una. No creo, ahí va, se sube. Una perra, dos perras, diez perras, quince perras, veinte perras, veinticinco perras. Treinta perras. Se viene de regreso y el locutor pase. ¡Vaya! ¡Vá lo ve! ¡Anda! ¡Vá lo ve! ¡Vá lo ve! ¡Vá lo ve! ¡Vá lo ve!